Precisamente hoy, un medio de comunicación, de tirada nacional, muy, muy importante, de esos que se dicen o que en el imaginario colectivo continúan siendo progresistas, que era alarmante y catastrófico el hecho de que parece que podemos llegar a ser la fuerza más votada en este país. Y ahora, después de tanto haberlo coreado, después de tanto haberlo escrito por las paredes y en las pancartas, parece que sí, que ahora sí que el miedo está cambiando por fin de bando.